Una de las principales prioridades de la gestión del doctor Arturo Olivares Cerda es y ha sido el fortalecer y ampliar la infraestructura sindical a nivel nacional. Es un convencido de que la base trabajadora merece instalaciones de primera para recibir servicios administrativos sindicales eficientes. Además, ha dicho siempre que las obras sindicales deben tener un profundo sentido social. Por eso, como nunca, el Comité Ejecutivo Nacional, junto con las secciones sindicales, han impulsado la creación y renovación de espacios deportivos y recreativos, obras en proceso. En la sección 31 Baja California Sur, que encabeza el doctor Juan Felipe Rivera Cota, se construye una nueva unidad deportiva. Esta obra beneficiará a más de 7.000 trabajadores. La unidad deportiva contará con dos canchas de básquetbol, dos canchas de voleibol, dos canchas para fútbol de salón, alberca semiolímpica y áreas verdes, entre otras. Tlaxcala. En la sección 30 Tlaxcala, que lidera Jorge Luis Puebla Maldonado, se ampliará la unidad deportiva del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Esta unidad contará con áreas verdes, canchas de usos múltiples, canchas de fútbol, voleibol, básquetbol con área de gradas, área de juegos infantiles, vestidores, estacionamiento y área de palabras. Nayarit. En la sección 24 Nayarit, que encabeza la doctora María del Rosario Barragán Reyes, se lleva a cabo una remodelación integral de la unidad deportiva, destacando una cancha de fútbol con drenaje y pasto natural nuevo. Además del techado de una cancha de voleibol y básquetbol, se remodelarán las albercas. Ciudad de México. En la Ciudad de México, el Comité Ejecutivo Nacional habrá de llevar a cabo la renovación de las oficinas de turismo. El objetivo es ofrecer a los agremiados, oficinas funcionales para dar servicios de primera. Contaremos con herramientas tecnológicas y administrativas que nos permitirán el armado de paquetes vacacionales a la medida de las necesidades de los agremiados. El nuevo edificio será de tres pisos. En el nivel uno estarán el área de ventas y cajas. En el segundo nivel, las oficinas del titular de turismo y su equipo de trabajo. En el tercer nivel, el comedor. Pronto los trabajadores contarán con un espacio donde serán orientados y asistidos para el diseño de unas vacaciones inolvidables, donde además podrán adquirir boletos de autobús y de avión. También, el doctor Arturo Olivares Herda tomó la decisión de transformar la unidad cultural y recreativa Ismael Rodríguez Aragón, la cual consiste en renovación del teatro, nueva alberca, asoleadero, nueva cafetería, salones de fiestas, oficinas de administración, nuevo gimnasio, baños, regaderas, sauna, salón de aeróbics, galería, estacionamiento y elevador. Obras terminadas. Baja California y San Luis Río Colorado. En la sección 7 Baja California y San Luis Río Colorado, que preside el doctor César Eduardo González Rocha, se concretaron obras sindicales de gran calado. Fue tal el impacto laboral y social de esta infraestructura que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmedo, junto con el doctor Arturo Olivares Herda, inauguraron dichas obras que son oficinas sindicales con sala de plenos y cafetería, y un centro de capacitación con nueve oficinas y tres salas para impartir cursos. Zacatecas. En la sección 29 Zacatecas, que lidera el doctor Usvaldo Pinedo Barrios, se edificaron y terminaron oficinas sindicales, salón de eventos y locales dentro del mismo edificio sindical. Esta nueva infraestructura tendrá un impacto en favor de 1.500 trabajadores. Ciudad de México. El Comité Ejecutivo Nacional terminó la remodelación total del Hotel del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, la cual consistió en renovación de habitaciones, renovación de cuarto de máquinas, destacando un nuevo tanque de presión de agua caliente, recirculadores de agua caliente, un nuevo sistema contra incendios de diésel, se colocaron nuevos sistemas de tanques de presión de aguas y renovación de tableros a tableros digitales, reparación de cisternas nuevas, colocación de bombas tipo bala sumergible, colocación de luces bajo el agua para verificar estado de la cisterna, sistema contra incendios con manijas de activación y sensores de humo y calor, tablero digital de control en cabina de vigilancia, compra y colocación de dos elevadores nuevos, rack con un sistema de alertamiento sísmico y amplificador con bocinas en todos los pisos, sistema de circuito cerrado para vigilancia. En el piso 10, nuevo restaurante con pisos nuevos, rehabilitación de dos baños, revestimiento de ventanas con vista al castillo de Chapultepec con láminas de madera de parota, renovación de baños de empleados con lockers. Está la convicción de líder nacional de hacer obras de gran trascendencia para las y los trabajadores del IMSS, afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, que estamos en condiciones de anunciar la construcción y edificación de nuestro nuevo Centro Nacional de Capacitación y Calidad en el sur de la Ciudad de México, en la Alcaldía Coyoacán, el cual durante muchos años fue un símbolo de referencia del compromiso de nuestro sindicato por impartir conocimiento en favor de la base trabajadora. Este centro fue dañado por el sismo de 2017, dejándolo deshabilitado, declarándolo pérdida total. Sin embargo, en la gestión del Dr. Arturo Olivares Cerda, se construirá este recinto educativo como un modelo arquitectónico, moderno, con tecnología de última generación para seguir favoreciendo la profesionalización del capital humano del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Y en esta misma zona se construirá una unidad deportiva que beneficiará a los trabajadores de esta región de la Ciudad de México.